edificios espectaculares que harán que quieras dar la vuelta al mundo número 1 torre del hotel portafira en barcelona españa esta torre obra de tollo ito en barcelona ha sido premiada por el mejor rascacielos del mundo en 2010 por encima de otros 300 edificios propuestos el mayor desafío de esta torre es su forma orgánica que incrementa sus dimensiones según asciende una intrincada estructura de tubos de aluminio modela la silueta contorsionada que demuestra una extraordinaria mezcla de innovación conceptual perfecta ejecución y respeto del entorno urbano el edificio junto al resto de su obra le ha merecido a tollo ito el premio pick sker número 2 grande biblioteca de montreal canadá aunque este edificio es probablemente uno de los menos conocidos en la lista bien vale la pena hacer una escapadita desde nueva york para visitarlo y de paso dar una vuelta por montreal esta es una obra de una firma de arquitectos de vancouver la biblioteca de montreal es un edificio cuyo exterior se limita a una composición de volúmenes muy simple por el contrario el interior es un espacio donde fluyen las ideas arquitectónicas y los espacios metafóricos número 3 solar city tower en río de janeiro brasil aunque aún no se ha comenzado a construir la solar city tower de la firma de arquitectos suizos rafa promete ser un espectáculo sin precedentes ubicado en una pequeña isla en la bahía de río de janeiro esta torre es mucho más que un edificio la cascada que cae sobre una de sus fachadas es un generador de electricidad que pretende convertir a la ciudad brasileira en la primera sede olímpica libre de emisión de dióxido de carbono número 4 federación square en melbourne australia es un complejo natural que agrupa varios museos de la ciudad en torno a una gran plaza cubierta con 470 mil sillares de piedra ocre de arenisca de la zona de australia occidental en la plaza se celebran muchos espectáculos gratuitos el conjunto también incluye varios restaurantes y cafeterías en los que se congregan los locales cada tarde para divertirse si deciden visitarlo no se pierdan el menú degustación del taxi dinning room cocina con toques asiáticos y australianos ubicado frente a la famosa estación flinders street en el centro de melbourne este conjunto de edificios combina el cristal con la piedra virgen y la estructura metálica de un estilo estridente número 5 baños termales en vals suiza este proyecto es obra de peter sunctor muchos consideran que cambió la idea del clásico edificio de los baños termales aunque el proyecto es de 1996 sus maravillas no se difundieron hasta que el arquitecto adquirió fama en la primera década del siglo 21 el edificio construido en piedra está en la ladera de una montaña en suiza y se integra en el paisaje perfectamente su forma rectilínea y cerrada ofrece la intimidad necesaria para la actividad lúdica sin perjuicio de las vistas que son accesibles desde el interior a través de una serie de perforaciones estratégicamente colocadas en el interior se desarrolla un circuito de aguas que combinan varias salas cuyo propósito es emular un complejo de galerías de cuevas con lagos naturales a diferentes temperaturas el edificio es un placer para los sentidos y el hecho de que sea un balneario le aporta un plus muy importante a la visita número 6 freedom tower en nueva york eeuu la impresionante torre que sustituye al world train center caído tras el atentado del 11 debía ser diseñada por el arquitecto polaco americano daniel limbeskin pero la autoridad portuaria de nueva york dueña del solar ha impuesto su autoridad y ahora la responsabilidad es de davin chills limbeskin permanece como asesor conceptual en una obra que depara muchas sorpresas el resultado de la mezcla de ideas es visible en un proyecto que tiene mucho empuje pero poco trasfondo bueno amigos no duden en suscribirse a este canal también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo vídeo no olviden seguir nuestras redes sociales nos vemos hasta el próximo vídeo